y el motor y el motor y los celulares de quiénes son pero no se ha trabajado pero como anda uno trabajando nosotros estamos en una asociación para matarlos todos los días y uno y uno arreglando su pellejo mira yo tengo vida todo maldito trabajo como tú venga traca uno y yo tengo familia y yo trabajo mira yo tengo familia y yo trabajo tú puedes trabajar también tú puedes trabajar uno está aliciao mira uno está aliciao que no te suba para arriba te explico y porque esta es una mentira yo estaba preso también está pichado que trabajo tienen unos altos a veces el motor es robado espérate para subirlo espérate a ver si es robado el motor y no tiene la placa y porque ese motor no tiene placa llámenes a la policía la policía